Y hoy hay rumba en Bogotá con Andrés Calamaro, el salmón del rock hispano se presenta en concierto en la capital del país como parte de su ir a Bohemio Tour. En entrevista con Show Caracol nos adelantó detalles de su nueva propuesta musical. Vamos con Carolina Banegas. Y continúa en Colombia una de las máximas leyendas del rock argentino, él es Andrés Calamaro que ha llegado hasta Bogotá de nuevo para delitar a todos sus fieles seguidores. Andrés, bienvenido a Show Caracol, bienvenido de nuevo a Colombia, es la cuarta vez que llegas a Colombia. Sí, vine tres veces, esta es mi tercera cantando y estuve invitado de Juanes también. Bueno, tu sello es que cada concierto sea el mejor de tu vida, ¿este va a ser el mejor de tu vida? Tiene que serlo y quedarme yo vacío y contento. Bueno, vamos a hablar de la última producción Bohemio. Bien, Bohemio saldrá en la segunda mitad del año, ahora estamos intentando hablar entre el volumen de las canciones que estamos mostrando a los periodistas que nos esperan arriba. Lo grabamos con Cachorro López, son diez canciones y podría ser mi mejor disco. Hay que esperarlo entonces. Un poco. Bueno, mucho seco. Escucharlo ahora. Bueno, a todos ustedes la invitación está a ti, muchas gracias. La invitación está más que clara a todos ustedes. Hoy no se pueden perder el gran concierto de Andrés Calamaro. Yo me despido. Chao, feliz tarde.